buenas tardes o bienvenidos una vez más a otro vídeo hoy vamos a hablar de la begonia voy a mostrarle un par de la que tengo de mi colección no todas porque solamente le voy a mostrar la que tengo aquí esta begonia le gusta estar en la sombra está igualmente sembrada en la tierra de hoja que le digo siembro la tierra de hoja y recientemente antes de ayer la trasplante y miren cómo se quedó no sintió nada la cambié de tarro hice una división de mata y se lo mata con la con esta déjenme mostrarle por aquí puse este poquito aquí este poquito aquí para hacer otra mata porque una begonia muy preciosa hecha florece mucho hecho una florecita rosada es muy bonita entonces quería presentársela porque en realidad lo que quiero mostrarle mi begonia que está florecida entonces le voy a ir enseñando otra para rapidito esta es otra que me la regalaron hace unas semanas vino con dos hojas y ya me floreció miren qué preciosa la flor de esta begonia y aquí lleva otro botón para florecer miren qué cosa más linda aunque la begonia me gusta más por sus hojas que por la flor pero está muy linda florecida y este otro tipo que la puse ahí porque también fue a un ganchito que me regalaron pero miren cómo va miren cuántas hojitas lleva en la misma tierra de hoja como le digo que siembro la mayoría de mis plantas no la suculenta pero si la mayoría de mi planta la siembro en esa tierra entonces esta es otra esas las dos primeras que le mostré la reproduzco por separación de mata esta no esta es muy fácil de reproducir esta tú coge y corta así 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 y lo siembra lo voy a poner aquí mismo porque no traje tarde para ponerla y lo siembra ahí y ahí va a tener otra mata y así tú le corta cualquier ganchito y miren qué linda está florecida miren qué flores más bellas y me encanta algo en algunas hojas me saca así como con pintica blanca pero no en todas tiene como un color y como un color oscuro detrás tiene como un rojo vino precioso me encantan las hojas de esta plantas miren cómo me saco este tallito aquí con las hojitas pinta que ese otro tipo de begonia que hay que no es esta pero ella sacó esa característica y qué bonita está qué grande y hermosa está se da muy fácil en raíz a de una vez y cualquier pedacito es una mata entonces ya lo sabe entonces ahora sí vamos a enseñarles la belleza de la casa miren qué cosa que está bella esta begonia tiene mucho tiempo conmigo como tres años pero ahora ella está lucida miren miren cuántas flores yo lo que hice fue que ella estaba muy fea muy larga unos ramo laigote y chiquito entonces yo coité todos esos ramo largo todo todo lo coité y los reproduje por ahí lo tengo y miren lo que ella hizo de por qué yo le hice eso miren qué preciosura ella ella parece que cogió una energía nueva no la replante no sólo le corte los ramo largo y miren qué hermosa se puso está también se reproduce así mismo mire esto es un ejemplo de dónde fue que corte mire corte de ahí corte de ahí todo eso eran ramo largo y miren qué linda está entonces ya usted sabe cuando usted vea su begonia estericada el que la tenga miren qué preciosura hay varios colores es rosada hay blanca así me gustaría tenerlo todos los colores pero todavía por ahora de esta sólo tengo es rojo preciosa 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 es una siempre una begonia siempre flor siempre está florecida nunca deja de florecer constantemente incluso los ganchitos que uno siembra ella en vez de sacar raíos a saca flor entonces una preciosura de begonia y blanca es rosada y está preciosa miren qué lindura será lo que quería mostrarle si la quieren reproducir ya saben tienen que contarle un ganchito las reproducen yo a la mía no le voy a cortar porque está muy preciosa ya lo corte entonces ya ustedes saben qué bellas miren 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 yo estoy enamorada de mi begonia nada y eso era todo por hoy no olvides suscribirte a mi canal hacerme algunas preguntas en el transcurso del tiempo le iré mostrando mis otra begonia que tengo muchas más tengo más variedades y están preciosos un género que me encanta también me fascina en la begonia yo soy amante a todas las plantas en realidad déjenme decirles tengo todo tipo de plantas entonces ya ustedes saben miren qué belleza este como el 2% de la begonia que tengo otro día les seguiré mostrando las otras gracias por ver mi vídeo no olvides suscribirte y comentar si tiene alguna begonia si quiere algún consejo sobre ella no soy experta en nada de plantas solo la experiencia que tengo con los años tengo muchos años liriando plantas desde que era jovencita y me encanta ese es mi hobby la planta no 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 CC por Antarctica Films Argentina